La Alcaldía de Arauca avanza en su búsqueda de dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo para las familias araucanas. Participar en la construcción del Presupuesto Participativo de 2022 es una obligación que tenemos todos los que vivimos en el municipio. Acompáñanos este 21 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. Haz parte de las decisiones que transformarán nuestra ciudad. El diputado del Departamento de Arauca Hernando Pozo Parales denunció que en la Administración Departamental existen algunos funcionarios que le estarían poniendo palos en la rueda a las diferentes liquidaciones de los contratos porque la Administración presenta en cada sesión a la Asamblea proyectos de vigencia inspiradas. Un control político para que la Administración funcione en mejores condiciones y eso es lo que hemos querido. Aquí no estamos en contra que el Gobernador, que tal. Aquí lo que estamos nosotros es buscando la manera que todo se agilice, que la Administración Pública no sea paquidérmica. Nosotros hemos aprobado un promedio de 10 proyectos de ordenanza de vigencia inspirada. Y las vigencias inspiradas cuando llegan a la Asamblea Departamental es porque los proyectos ya han sido liquidados y están listos para pagar. Y hay que retomar que tantos proyectos de ordenanza de la vigencia inspirada del año pasado en un 60% no se han pagado. El diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, denunció que existen algunas alcabalas en algunas dependencias de la Gobernación de Arauca. Quiere decir que algo está pasando dentro de la Administración. Que hay alcabalas, sí. Que hay irregularidades, sí. Que hay mandos medios irresponsables, claro. Yo le lo dije al Secretario de Hacienda. Si usted tiene la coherencia de decirme quién de la Administración Pública le está colocando talanqueras o le está colocando cortapisas para que la Administración Pública pueda avanzar, yo estoy de acuerdo que usted me diga con pruebas y de mando y denuncio. Aquí hay que hacerlo públicamente porque si no la Asamblea no tuviera razón de ser. Y aquí lo que hemos venido es a mejorar que las condiciones se den para que la Administración Pública pueda avanzar. El líder político manifestó que los funcionarios deben de mejorar y que la Oficina de Control Interno no estaría funcionando. Para nadie es un secreto que el Departamento de Arauca y su Administración Pública se ha convertido en un Sodoma y un Gomorra. Allá no hay ley y la Administración Pública tiene que mejorar. No funciona el control interno del gobierno departamental. Algo está sucediendo y algo está pasando. Porque si yo estoy demostrando con pruebas de que no dejan avanzar los pagos es porque dentro de la Administración, dentro de algunos contratistas, dentro de algunos interventores, existe una posición macabra y malévola para jugarle sucio al gobierno departamental o a la Administración departamental. Por eso los procesos no se pueden liquidar. Porque hay alcabalas, irrisoriamente hay que decirlo, prácticamente con la responsabilidad que me caracteriza, allá está sucediendo algo dentro de la Administración Pública. A la Asamblea Departamental han llegado proyectos de vigencias inspiradas de años anteriores que los contratos ya han finalizado y no se entiende por qué no se han pagado. Lo peor de todo eso es que hay proyectos como el Parque Ecológico y Ecoturístico de Tame que se le va a pagar 1.400 millones de pesos y la Asamblea Departamental no sabe la coherencia si este proyecto fue bien terminado y ejecutado como realmente todos los queremos. Ese parque ecológico hemos hablado séculas y séculones, mucho tiempo, tiene 20 años de estarle invirtiendo plata y esta es la hora de que realmente no sabemos si el Parque Ecológico va a dar los resultados que amerita un proyecto de esa magnitud y de esa inversión. Si estamos pagando el 20% quiere decir que el Parque Ecológico se le ha invertido más de 6.000 o 7.000 millones de pesos años anteriores, muy cercanos, porque desde hace 20 años se le está metiendo plata y así estamos hablando de los demás proyectos. Hay un proyecto de seguridad para el municipio de Arauca que está casi por 500 millones de pesos que se va a pagar desde 2018, 2019, cuánto se le ha invertido, 2020, cuánto se ha invertido, 2021 para la seguridad del municipio capital y lo que vemos es que no hay coherencia frente a los recursos y frente a la seguridad que tiene este municipio. El diputado araucano denunciará a algunos funcionarios del gobierno departamental de Arauca ante los entes de control.